Estamos de vuelta en Frecuencia Noemética en D-Box Radio. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba D-Box Radio en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Estamos con Josefa Monge, abogada, presidenta de Sistema de Chile. Y la invitación, bienvenida Josefa, gracias por aceptar la invitación. Buenos días Pablo y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Gracias a ti Josefa. La invitación tiene que ver fundamentalmente con el título de la canción, eran como pistas para la nueva organización. De alguna forma lo planteaba en el bloque anterior, como estamos viviendo un momento en que la forma de participar de alguna forma en la sociedad se ha visto cambiada y los actores privados del sector empresarial están mucho asumiendo un role list y para mí Sistema B es una de las referencias en ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que está sucediendo que hace que empecemos a jugar este juego de esta forma? Sí, es una pregunta súper interesante que seguramente mucha gente más estudiosa, sociólogos, economistas y todo, lo tienen súper identificado. Lo que yo siento es que más que así como hechos concretos, hay una sensación. Una sensación, o sea, obviamente hay hechos concretos, vinieron las grandes crisis económicas, tuvimos este tema de la hiperproductividad, eso de que se producía sin que importaran los límites del planeta, etcétera, y todo esto como que de repente hizo crack. Y además con una sensación de, bueno, quizás después de algunos años de más bienestar alrededor del mundo, una sensación de que la gente por primera vez empieza a hablar de bienestar en el trabajo. Y una de las causas del no bienestar en el trabajo, al menos, como te digo, yo no soy experta, yo soy abogada, pero para mí una causa de no bienestar en el trabajo, sin duda, sería ser trabajar en algo en lo que no creo. O trabajar en algo que no me represente. O en el caso de un abogado, representar a una causa que me es totalmente ajena o que me puede repugnar, sin perjuicio de que nosotros los abogados siempre, como existe el derecho a la defensa, siempre tenemos que poder defender a cualquier persona. Pero eso es, no sé, para que se respeten los derechos, el debido proceso, etcétera. Pero piensa tú en una empresa. Yo trabajo en una empresa, me tengo que ganar el PAN, y resulta que lo que hace la empresa, las prácticas de la empresa, a mí me conflictúan. Entonces empieza a pasar esto, como venía un bienestar, nos empezamos a fijar en el bienestar en el trabajo, vinieron las grandes crisis que fueron crisis éticas, al final, tanto de ecológica como de temas de corrupción al interior de las empresas. Entonces, como dice la gran filósofa española Adela Cortina, en las crisis nos acordamos de la ética. Es en las crisis cuando nos acordamos de la ética y nos acordamos de por qué no teníamos un manual, por qué no teníamos mejores estándares, etcétera. Y bueno, y así es como nacen las B Corps, o las empresas B, en Estados Unidos. Y esto llega con una fuerza muy grande a Chile y a Latinoamérica. Ahí las causas todavía no las, yo no las tengo muy claras, pero acá había unas ganas de emprender con propósito. Había toda una camada de emprendedores que venían, que habían sido líderes sociales en sus tiempos universitarios, líderes sociales en lo que les tocaba hacer, venían de los gobiernos, etcétera, con mucho espíritu de servicio. Y muchos de ellos engancharon, pero rápidamente, con este concepto. Y hicieron empresas sociales, hicieron empresas con propósito, hicieron empresas B. Y así fue como quizá un movimiento que partió siendo percibido un poco hippie, fue avanzando lentamente, pero con mucha decisión, hacia el mainstream empresarial. Creo yo que eso ocurre también por una crisis del talento que hay en la gran empresa tradicional, que nos llegan a cada rato. O sea, nosotros no somos capaces de atraer el talento que queremos por el tema, por la conciencia medioambiental, esta nueva generación que se hacen llamar algunos los sustenials, una nueva generación que quiere trabajar considerando los límites del planeta, y no solamente considerando, como decías tú, cuidando, regenerando. Y eso básicamente, creo yo que ahí fue lo que ha ido pasando y que ha llevado a que las empresas B hoy en día no sean solamente estos emprendimientos juveniles, con causa, como quien diga, y que vaya permeando a la gran empresa y permeando también incluso a la política pública. Y ahí, ahí algo que me parece, cuando dejamos de ver la organización como una máquina de tuerca y engranaje, donde están los recursos humanos y los recursos naturales y todo eso, que es la concepción tradicional. Yo soy ingeniero comercial de profesión, a mí me enseñaron eso en el primer libro de Economía, la primera declaración, los recursos son escasos, la necesidad es infinita, es el problema económico central, que tiene un trasfondo de habitar en la escasez. Tiene un trasfondo de entender, de hecho, no sé, la economía vista por Max Niff, por ejemplo, plantea que las necesidades no son infinitas. Hay infinitos satisfactores a las necesidades, las necesidades son pocas. Pero cuando operamos bajo la lógica de los recursos son escasos, la necesidad es infinita, que es una declaración que parte en otro contexto histórico, no es el contexto que estamos viviendo, aparece el impulso individual. La comida no alcanza para todo, por lo tanto tengo que acumular, por lo tanto tengo que competir, porque resulta que la torta no se puede repartir, porque no alcanza para todo. Entonces hay un trasfondo cultural grande que en algún minuto cuando empezamos a tener más información, cuando empezamos a ver otras realidades, nos empezamos a dar cuenta que no era tan así. Y esa tensión que nos llevó a tener que acumular, a tener que competir despiadadamente, hablar de comerse a la competencia, o sea, como ese tipo de declaraciones de fondo, esa tensión entre lo que está sucediendo y lo que debiera suceder nos pone claro, en un problema muchas veces ético, porque si bien es cierto, la lógica anterior nos permitió de alguna forma ir generando crecimiento, fundamentalmente crecimiento, expansión de la tecnología, nuevas posibilidades, nos ha generado que podamos vivir más, nos ha generado que podamos vivir mejor, nos ha generado que podamos estar en esta conversación con esta tecnología. Pero tenía una ceguera gigante y cuando aparece una nueva ética, ilumina espacios que la ética anterior no tenía a la vista. Y salimos de la empresa como que tiene responsabilidad social a la empresa como soy parte de lo social. Soy parte de... Entonces debería tener una responsabilidad incondicional sobre el impacto que estoy teniendo. No es como yo soy responsable con ustedes de los de afuera. Y que, como llevándola a la filosofía, como trajiste una filósofa, es una forma distinta de concebir al ser humano. Es una forma distinta de concebirse siendo parte de... Es una de las preguntas que hemos tenido en el trasfondo. ¿Hasta dónde llega ese nosotros? ¿Nos vamos a jugar porque los dueños ganan plata? ¿Nos vamos a jugar porque los dueños y los trabajadores ganan plata? ¿Nos vamos a jugar por generar valor? ¿Nos vamos a jugar por generar impacto positivo en los distintos dominios en los que estamos interactuando? ¿Por ser neutros en carbono? O sea, aparecen otras valoraciones. Lo que en el management tradicional lo complejiza un montón. Porque son nuevas variables en la ecuación, digamos. ¿Cómo retengo el talento? ¿Cómo traigo talento si mi empresa ha hecho siempre lo mismo? Lo hace súper bien. Tenemos excelentes indicadores de productividad. Pero resulta que las nuevas generaciones que traen conocimientos muchas veces más actualizados vienen con otras valoraciones. Entonces, hay un cambio de conciencia. Hay un cambio en la conciencia que cuando la conciencia cambia ilumina espacios que antes estaban en la sombra. Y esos son los procesos de cambio de conciencia. Entonces, ¿cómo, porque lo vemos en las nuevas generaciones con mayor claridad que en las generaciones anteriores, pero, ¿cómo se pasa de que sea una cosa de los jóvenes como un poco ilusos a veces, un poco románticos, a que, no sé, la viña conchidoro llega a tener certificado de empresa B? Que estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del emprendimiento de los jabones ecológicos. por muy interesante que sea el emprendimiento de jabones ecológicos. Estamos hablando del mainstream, digamos, en ese espacio. Entonces, ¿cuál es el salto que tú ves ahí en todo este recorrido que llega? A ver, yo creo que esto es algo que hemos ido un poco, mientras evolucionamos y mientras cambiamos también hemos ido tomando la conciencia. O sea, acá, esto no lo inventó un grupo de iluminados. A lo mejor, lo único que fue, su única como iluminación fue como prever que esto iba a ocurrir. Ahora, ocurrió porque ellos vienen machacando también, o sea, y porque esta cosa como la ilustración son al final movimientos que surgen en distintas partes del mundo y, no, por favor, no me quiero comparar con la ilustración si sonó soberbio, pero como que son ideas así como que ya, como decía, se ha dicho que les ha llegado su momento. Una buena idea a la que les ha llegado su momento. Entonces, no es casualidad que aparte de las B Corps exista la economía del bien común, que exista el capitalismo consciente y que existan una cantidad de movimientos que buscan justamente o reinventar o darle una vuelta de tuerca al sistema capitalista. Y porque, simplemente porque llegamos a los límites. Cuando ya llegamos a los límites del planeta, cuando ya llegamos a los límites de la ética, cuando pasó lo de Lehman Brothers en Estados Unidos, etcétera, todo este conjunto de crisis traen que en el fondo uno se cuestiona y bueno, ¿qué falló acá? ¿Qué falló? Fallaron las leyes, fallaron las políticas internas, fallaron las personas, falló el reproche ético que se le hace a las cosas, ¿qué pasó que alguien es capaz de hacer una estafa? Porque en realidad fueron estafas de este tamaño, estas mentiras y que para que esa mentira haya llegado a puerto tiene que haber habido una cadena de gente que las cubrió. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto, en qué minuto deja de ser tan grave para una persona como para que pueda hacer esta cadena? ¿Qué pasó? ¿Qué tuerca se nos soltó? Y esa, como te decía, esa estructura hacen crack y se parte el barco en dos y ahí empieza a entrar agua al bote y trae esta nueva conciencia, trae esta necesidad de, bueno, ahí hay varias reacciones, el sistema reacciona de varias maneras, se cambian las leyes, se cambian las políticas internas, bueno, las empresas se cierran, veamos estos escándalos de contabilidad que hubo también antes de Neiman Brothers, en algunos países sanciones ejemplificadoras, pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros que a lo mejor teníamos una tía que fue víctima de la crisis subprime o que teníamos o que teníamos que conocíamos a alguien que falleció en el desastre ecológico? Traigámoslo más a Chile, ¿qué nos pasa a nosotros como consumidor de una empresa coludía? Y al final, creo yo, esto está nuevamente muy personal, que esta disociación forzada que tenemos como yo como trabajador o yo como consumidor, yo como ciudadano, eso fue lo que hizo Caput. Porque al final nosotros somos un mismo personaje, un mismo personaje que va a trabajar, que consume productos, que contrata servicios, que vota y no teníamos por qué estar disociados y no teníamos por qué estar viviendo en silo. Entonces, si yo soy una buena ciudadana, soy una madre de familia amorosa, trato, ¿por qué no voy a hacer lo mismo en mi trabajo? ¿Por qué al trabajo yo voy así como con una antiojera y me disfrazo y vengo a ser acá una persona implacable? Entonces, como que al romperse y tú si tú te fijas esas barreras entre lo que tú eres en tu casa, en lo que tú eres en tu trabajo, en lo que tú eres en tu vida pública y en tu vida privada, están súper, en unas barreras que se han bajado mucho, se han bajado con las redes sociales, la vestimenta, o sea, ya casi no hay lugares donde uno vaya, se vista para ir, o sea, uno, ¿para qué decir ahora con la pandemia? O sea, uno trabaja en la misma pinta que en la que está en la casa, o sea, ya no hay como ropa para el fin de semana y ropa para trabajar. El tema de las redes sociales, que bueno, para bien o para mal nos exponen, nos visitan a nuestra casa y nuestra casa se expone a través de las redes sociales, entonces, es súper interesante como esa barrera ha bajado y yo creo que si algo bueno tiene esa como mayor comunicación entre la vía privada y la vía pública de las personas, es que nos obliga a ser auténticos y nos obliga a ser consistentes. Una característica muy millennial que yo valoro y que yo creo que ellos han traído esa cultura a la oficina, a los lugares de trabajo en que soy como soy, soy como soy aquí y en mi casa y si soy sustentable en mi casa, le exijo a mi lugar de trabajo que sea sustentable y ellos van trayendo todas estas cosas que a lo mejor son modas, a lo mejor no son, no se hacen ni con la profundidad ni con que se debiera, pero que ya el hecho que la traigan es súper valioso y bueno, y ahí cada empresa va tomando, pero como te contaba antes, yo recibo a muchos empresarios que me dicen no logro capturar el talento que yo quiero, para qué decir de aquellas industrias que han estado con problemas reputacionales graves, obviamente dicen yo no logro contratar a los gerentes que quiero, me sorprenden y dirán muchos reclutadores como el talento más joven aquel talento obviamente que puede escoger donde trabajar está escogiendo de manera muy clara lugares que tengan sentido para sus valores, para sus creencias, donde ellos se sientan que puedan hacer una diferencia, etcétera. me gusta también la irrupción de las humanidades, irrupción quizás puede sonar un poquito ambicioso, pero sí me gusta como estamos escuchando a los sociólogos, estamos escuchando a los psicólogos, estamos escuchando a los cientistas sociales, estamos como que la empresa ya se dio cuenta que no podía ser puro Excel y que tenía que que tenía que meter esto, la angustia existencial de las personas son parte de quizás de la política de la empresa, como nos estamos haciendo cargo como nunca de lo que pasa en la casa de los trabajadores gracias a la pandemia, interesante ver con te tú como por el hecho de tener que parar los contagios en aquellas industrias esenciales, tú hablas con los gerentes te dicen por primera vez fui a la casa de mis trabajadores porque tenía que asegurarme de que se estuvieran cuidando y fue como y me encontré con esto y me encontré con una serie de problemas, me encontré con una serie de dolores, de falencias, me encontré con que mis trabajadores vivían demasiado lejos de su lugar de trabajo y resulta que tengo una sucursal a 20 minutos y él está trabajando a hora y media de su casa, todo, todo, todo empieza a cambiar y todo esto bajo el pilar de un cambio de conciencia tanto ético como también humano, la ética es muy humana pero como desde lo más profundamente humano que yo sé que vamos a hablar en el otro bloque pero si tú no te conmueves con lo que está pasando estamos en una de las crisis más impresionantes y de la humanidad esto nos ha hecho a muchos conmovernos y abrir los ojos de que habían cosas que simplemente no podían seguir así como tú decías muy bien el tema de son o no son infinitas las necesidades mucha gente quizás más privilegiada se dio cuenta que se podía vivir con menos que que habían cosas que eran absolutamente superfluas y a la vez se nos desveló que habían personas que vivían con mucho menos de lo mínimo y que eso nos tenía que doler y nos tenía que afectar la vulnerabilidad la fragilidad de nuestro sistema la fragilidad del empleo la fragilidad de las formas de vida de mucha gente entonces ese cambio de conciencia tiene que ver no solamente como con algo planetario así como wow una nueva era como que suena así medio new age sino que tiene que ver con creo yo con esto de que uno termina con esto de la tecnología y uno termina con la necesidad de ser consistente en todas las esferas de su vida y tiene que ver con con que las crisis que estamos viviendo como la crisis social la pandemia en fin todas las múltiples crisis que vemos alrededor del mundo no pueden sino abrirnos los ojos a lo que viven otras personas y como dicen por ahí el tema de de la de la empatía que vamos a ver después la empatía tiene una una esfera de conmoverse primero de ver luego de conmoverse y luego de actuar si no te quedas cojo o sea si tú ves y te conmueves y te quedas llorando ahí en tu cama sirve de poco entonces yo encuentro súper interesante de mirar lo que está ocurriendo con la empresa con respecto a sus trabajadores con respecto a sus comunidades muy especialmente yo creo que todavía quedan brechas con respecto a los clientes que que es lo que uno uno diría como tú te debes a tus clientes y a tus trabajadores ahí debería estar tu foco pero bueno pero encuentro muy interesante como creo que han dado un salto cuántico en esta en esta en esta etapa de crisis y y creo que bueno si bien estamos al de en muchas cosas todavía porque esta cuestión es un cambio de conciencia es lento es es de convencer es de que los dueños de que se alineen con la con los directivos que se alineen con los gerentes que la conciencia permite por toda la organización porque tú puedes tener al final puedes tener a todos convencidos pero si la persona del call center te trata mal como que toda la reputación de la empresa se desmorona en fin es un cambio lento pero como a mí lo que sí me gusta es que creo que hay un consenso de que la empresa como decías tú ya no es una productora de bienes y servicios punto que tiene un rol público que tiene una personalidad de alguna manera tiene una 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 tiene un rol que cumplir y y bueno y obvio si la empresa es la quizás mayor movilizadora de talento de capital de innovación de recursos entonces para todos es obvio que ese talento capital innovación recursos se tienen que poner al servicio de los dolores más grandes que tenemos como humanidad y eso le da propósito a la empresa y eso le da propósito a los trabajadores de la empresa así que como que siento que es de toda lógica lo que está pasando de alguna forma cuando cuando baja esa barrera nosotros hablábamos muchas veces de ganarnos la vida ya lo que hace ya y la vida y la forma de ganarse la vida son lo mismo entonces cuando empezamos a ver esa bajada de barreras que es un péndulo cultural en el que venimos digamos hemos ido pasando pendulando de ciertas concepciones a otras concepciones vamos a ir a una pausa musical y volvemos en frecuencia memética junto a nuestra invitada de hoy Josefa Monge ¿cuál es el futuro que deseamos? ¿a dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? reflexiones sobre los futuros posibles y probables cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros con Bárbara Ferrer en